El Ayuntamiento de Ciudad Real hizo balance del éxito del plan Corresponsables. María José Escobedo explicó que el Ayuntamiento destinará a este plan 272.000 euros y no pasó por alto que más de 500 familias fueron atendidas en este curso escolar. Por supuesto, también mencionó lo que incluye el paquete de plan Corresponsables, entre otras cosas, cuidado a domicilio para niños de 0 a 16 años. El plan Corresponsables ha tenido un gran éxito. Unas 600 familias han sido atendidas durante este curso escolar, durante el año 2023, con tres paquetes. Uno, concilia a domicilio, otro durante el curso y los días sin cole, y el tercero, el aula recapacita. El paquete concilia a domicilio está destinado a niños y niñas de 0 a 16 años, con una gran aceptación, un total de 173 familias atendidas. Se ha dado apoyo a personas que, en algún momento puntual, han necesitado acudir a entrevistas de trabajo, recoger o llevar a sus hijos o a sus hijas al colegio, acudir a citas médicas, etc. Finalmente, agradeció la colaboración de todos los colegios de la zona. ¡Desponsables! 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 ¡Desponsables!